Hola Vox, ¿qué haces? Estoy parado en la calle ¡Qué divertido! Ay Dios mío, no vas a creerme Hay un sujeto idéntico a ti parado en la calle y creo que voy a arrollarlo ¿Qué pedo banda soy Isra? Moreno promedio Creo que ya todos conocemos a los Sims Que son personas que están enamoradas de una persona pero sobre exageradamente O que tienen básicamente una obsesión con una persona Y esta clase de gente haría lo que fuera para que esa persona que tanto le gusta le hiciera caso Y por lo regular los Sims siempre están enamorados ya sea de youtubers, streamers, chicas de Pinterest Y lo más común que hacen estos Sims es siempre donarles toda su quincena a esa streamer favorita Nada más para que le hagan un Zing En vez de estar ahorrando dinero para cambiar su techo de lámina a un techo normal Y gracias a dos compas que es Chimalón y Chris que me pasaron el dato sobre el Sim que vamos a ver el día de hoy Pues este chico tiene una obsesión muy cabrona con esta Yuki Pero antes de eso me motivas bastante suscribiéndote a este canal todo pitero Para que Don Chuy deje de ser Sim de Lola Bunny ¡Mamagüevo! Y tampoco no olviden seguirme en mi Instagram para fotos sexys de Don Chuy Aparte ahí es donde publico cuando subo un nuevo video y cuando estoy en directo en mi canal de Twitch Ya las personas que me sigan en Instagram y me manden mensajes se ganarán una foto exclusiva de Don Chuy Así que síguenme en Instagram ¡Paro! Te amo 100 millones mi cubanita favorita Te amo Bueno banda acabamos de iniciar y ya valió madre Qué épico hacerte un TikTok, hacer un dúo con esta Yuki Y lo único que haces es dar besos al teléfono ¿Por qué güey? Y lo más cagado con este güey es que etiqueta a esta Yuki Y le empieza a decir en la descripción de su TikTok Está Yuki Te amo princesa hermosa Besitos bebé Lo mejor que me pasó este año Fuiste tú Tenía que confesarlo Te amo estos Yuki Eres lo mejor que me ha pasado Besitos hermosa Te amo 100 millones Lo mejor que le ha pasado y le sigues etiquetando güey Recuerda que ella nada más hace su chamba de no sé qué haga ASMR Güey no le dones toda tu quincena Ahorra dale a tu jefecita Lo de la comida loco No le dones hasta a Yuki No bro igual yo cuando me voy a desmayar Primero me voy a agachar Me pongo en posición de aguilita Y de ahí me caigo Y lo más cagado es que cuando despierte este chico de la desmayada Pues va a estar en el penal Ya que pues siento que la Star Yuki lo va a denunciar Porque creo que no se puede besar de la nada A una persona Así que si Carlos Gamer ves esto Ahí mándale saludos a mi compa Latas Que ya tiene varios días que está ahí encerrado Ahí Platica con él Echa un ratito la guasa Pero igual me sigo preguntando De qué onda con sus descripciones que pone de La voy a cuidar siempre Le voy a dar muchos abrazos y muchos besitos Te amo Star Yuki Bro para No te va a hacer caso Star Yuki wey No te va a hacer caso Y si te va a hacer caso Es porque le donaste como 100 dólares wey Y lo único que te vas a ganar Es un Zing Star Yuki Esperemos que se haga realidad Te amo Star Yuki Princesa hermosa Lo más cagado es de que alguien le comenta Y el hashtag humor Y el Carlos Gamer Te pone No hay Emoji Y riéndose Y también lo más cagado sobre este chico Es que ¿Por qué caminas como anime wey? ¿Por qué caminas como chico anime? Así de Mírenme Soy un yo-yo Voy a caminar bien chingón Ah Ah Bro ¿Por qué le intentas hacer así Si ni camisa tienes? Traes una playera bro No seas mamón Y lo que me causa más gracia banda Son los comentarios que le empezaron a decir a este vato Que yo sepa el novio no es chepaneco Y te contesta y te dice No soy chepaneco Y otro le dice No le hagas caso bro Tú eres guapo Y el que diga lo contrario Tiene razón Y te vuelve a contestar y te dice No No la tiene Y con carita con gafas de sol Y por último ¿De qué parte de Europa eres? Y te contesta Suecia Hijo de la vez ¿Por qué humillarse para tener la atención de tu streamer favorita? O ya ni siquiera tu streamer Una chica en general Antes si ya me siento bien pinche roco Estaban los pinches carteles que decían Quieres ser mi novia Con un pinche dibujo del piolín Y ahora para demostrar que amas a una persona Tienes que hacer un dúo con ella en TikTok Y tienes que hacer un chingo de TikToks Demostrando que amas a esa persona Como verga no Como chingados no Yuki devuelve el mantel de mi cocina Hijo de su madre Déjame mi vestido tranquilo Este vestido está muy lindo Está bastante lindo para que tú le digas que es un mantel de cocina Gracioso Carlos no es de a huevo subir TikToks bro No es de a huevo eh Y también Cuida tu teléfono bro Cuida tu teléfono Si al hacerle el dúo con esta Yuki Va a explotar tu teléfono ¿Vieron como ocurrió El TikTok Como a 15 FPS? Bro vas a explotar tu teléfono Así que ten cuidado Cuando hagas un TikTok ¿Sale? Anda creo que tengo una especulación muy cañona Y no sé si este Carlos Gamer Es el verdadero Anonymous wey A lo mejor es el Anonymous el que salió en el video del Dan Sur wey Porque el Carlos Gamer si le sabe esto de las compus wey Si le sabe wey O a lo mejor trabaja en un ciber Me suelta botón Es un objeto de conciencia Así que me suplico No lo busco para que no salve en el campo de batalla Porque sin duda alguna Estará ocupado luchando con su conciencia Esta Yuki Te amo bebé Nunca te voy a dejar Y no le daré la importancia a los que critican lo que siento por ti Mi interés en ti es muy lindo Lleno de amor y ternura en mi vida hermosa La neta banda Si ya me está dando un chingo de pena ajena ¿Creer que una persona a la que le dono toda mi quincena me va a hacer caso? Ya ni Don Chui wey Ya ni Don Chui que le dejo todo el AdSense Es tan considerado conmigo wey Le doy todo mi AdSense Y nada más me da una marucha en toda caduca Te amo mucho mi cubanita favorita Yo te quiero dar muchos besitos mi Eli preciosa Arroba esta Yuki Te amo 100 millones Gente es el novio de esta Yuki Aguas eh Este wey es peligroso Este wey me atracó Cuando estaba en la combi wey Lo único que envidio de Carlos Gamer banda Es porque él tiene un closet Y yo pues nada más tengo este mueble Que pegué con Pósteres o Comics del Venom Y se están cayendo Yuki y yo cuando tengamos una hija Y no importa si no Funciona solo estoy Modelo terminado Mierda Mierda ¿Tú qué haces despierta jovencita? Mierda No, no decimos eso Solo mami dice esa palabra Ella la inventó Le pertenece a ella ¿Por qué estás aquí? Porque tengo un mierdero de cosas que hacer aquí ¿O qué pensabas? No, tengo cosas que resolver Tengo mucho en qué pensar ¿Como en una paleta? Exactamente Eso es extorsión Bonita palabra ¿Qué sabor quieres? Las grandes mentes se conectan Una paleta Es justo En lo que estaba Pensando Vieron banda Que este güey Si puede ser el anónimos Güey Ven que si puede ser el anónimos Aquí sacó el modo hacker Y Roleo como si estuviera Arreglando el stream Del Stajuki Nada más Moviendo un cable Porque se fue el internet Pero Stajuki Dale una oportunidad Él puede arreglar tus streams Cuando se petateen Por el error de internet O cuando te bajan los cuadros Ese güey Se va a encargar Del mantenimiento A tu computadora Y toda la chingada Él se va a encargar De la producción No manches bro Me andas fallando Master Te ando Dando las flores Y te ando echando porras Para Porque te ando diciendo De que Este güey Se va a encargar De la producción Del stream De la Stajuki Va a hacer un master Va a arreglar todo Y tu tiktok A 5 fps Güey What the fuck Y también ¿Por qué te humillas Y te pones unas orejas? Güey ¿Por qué llegar A tal fanatismo? Para Hacerte un tiktok En dúo A 5 fps Con unas orejas Hola Vox ¿Qué haces? Estoy parado en la calle Qué divertido Ay Dios mío No vas a creerme Hay un sujeto idéntico A ti parado en la calle Y creo que voy a arrollarlo Eres igualito A mi novio 10 de 10 La actuación Banda No hay que negarlo Y creo que hubo Un bad ending Banda Porque creo que La Stajuki Bloqueó a este chico Lastimosamente Y el vato Pues subió un tiktok De casi 10 minutos Y la neta Qué hueva Y ya no pude Rescatar ese clip Y andaba bien triste El compa Así que Carlos Ya ni modo Así es la vida A veces toca A veces pegas Y a veces no Así que Ni modo A buscar otra No te voy a arrollarlo 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 Banda para los que se pregunten que son los SESLAN No, no es el evento de los streamers que van a recibir premios para aumentar su ego Sino que los SESLAN es un sonidero que ponen ahí en un terreno baldío Y obviamente pues ponen su carpa por si llueve Y pues ahí siempre se ponen a bailar unas buenas cumbias y todo ese desmadre Al final se desconectan todos y se empiezan a lanzar caguamas Pero es algo normal Así que este Carlos Gamer va a ir a esos SESLAN Banda Pero ya hablando en serio banda Si te gusta alguien pues dilo nada más directamente Y no trata de humillarte en TikToks etiquetándola O decirle pendejadas de te rezo Y eres mi diosa y todo eso Porque lo único que vas a provocar es espantarla y te bloquee Así que si les arruina el día pues dejen su like Ya saben que me motivan bastante suscribiéndose a este canal todo pitero Y no olviden seguirme en mi Instagram para fotos sexys de Don Chuy Igual donde ahí mando fotos exclusivas de mi querido Don Chuy Y algo que se me olvidó en el video anterior fue agradecer a los miembros del canal Así que muchísimas gracias por querer alimentar a Don Chuy Así que igual recuerden ser miembros del canal Si quieren apoyar este canal monetariamente Y darle para la papa al Don Chuy Y por último si tú simpias a alguien No te humilles en TikTok Así que yo soy Isra Y nos vemos en otro video Cámaras ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!